Cientos de docentes afiliados a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fueron festejados en este Día del Maestro en un evento realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua donde se entregaron placas de reconocimiento a aquellos con más años de labor. Al encuentro asistieron el gobernador César Duarte, el alcalde Javier Garfield Pacheco, el secretario de la Sección Octava, Alejandro Villarreal, así como el secretario de la Sección 42, René Frias Bencomo, el cual externó la felicitación a sus compañeros del magisterio, los cuales aseguró han hecho y siguen haciendo historia en el Estado. El libro sindical recordó que en 1918 se decretó la celebración del Día del Maestro, época en que el país se ha recuperado de una crisis social tras la revolución y aquí fue fundamental la labor docente de la reconstrucción de una sociedad funcional. En este homenaje del maestro que realiza la Sección 42 en Chihuahua, se entregaron placas conmemorativas a los trabajadores con 28, 30, 35 y 40 años al servicio docente, así como la celebración a todos los que adoptaron la bandera de la educación en aras de formar mejores ciudadanos. Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Marcelo González Tachiquín, aseguró que en Chihuahua todos los maestros están trabajando unos frente al aula, otros en actividades sindicales, otros más elaborando guías, otros capacitando, pero todos con alguna labor importante. Reconoció que en la entidad se ha encontrado trabajo para todos los docentes, no solo en las escuelas formando nuevas generaciones, sino que están involucrados en diversos sectores aportando su conocimiento para mejores estrategias dentro del desarrollo social. González Tachiquín recordó que son más de 90.000 los docentes de diversos niveles en el Estado, de los cuales la mayor mayoría está frente al aula, pero también se reconoce la labor de los que están en actividades administrativas o sindicales. Finalmente, el gobernador del Estado, César Duarte Jaques, recordó que aunque en otras partes del país hay quien se dedica a descalificar al magisterio y a sus organismos sindicales, en Chihuahua se les reconoce como solución a los problemas y no como parte de ellos. Refirió que si la reforma educativa es la que mejor resultados tiene, también se tiene que incentivar la eficiencia y no promover la anarquía, por lo que insistió en que se tiene que buscar favorecer al magisterio y permitirles tener lo necesario para su trabajo, pues en sus manos está el futuro del país. César Duarte felicitó a los docentes y reconoció que el magisterio ha sabido entender los tiempos para pedir las cosas, por lo cual el gobierno no les regatea sus beneficios y apoyos poniendo como caso la reforma de pensiones, ya que estos no la han hecho con la educación.